¿Qué tal? Buenas noches a todos. Nos pueden confiar por acá por el chat, si nos escuchan bien, por favor. Acá solamente un sí, y arrancamos. Ok, perfecto. Acá Ebert nos dice que nos escucha bien, Angélica también. Entonces, perfecto, arrancamos. Gracias a todos por conectarse y sean bienvenidos a nuestra clase maestra presentada por Educación Ejecutiva UTEK. El tema de hoy será nuevos retos en gestión de personas, tendencias y disrupciones del presente y del futuro. Esta noche nos acompañan Juan Pablo Sanguinetti, Max Siegers, Sergio Mastro Giovanni y Gabriel Pereira, quienes son parte del equipo de expositores de nuestro programa en Recursos Humanos 4.0. Por favor, les solicitamos que tuvieran cualquier duda o consulta durante esta sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas, un botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar esta clase tendremos un espacio para responderlas. También a finalizar la sesión vamos a poner puesta de satisfacción en la charla, en la cual podrán entrar escaneando un código QR que ponemos en sus pantallas, pero que también se los vamos a enviar por medio de un link a través del chat. Hacemos bastante que lo puedan responder. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase al equipo. Sean todos bienvenidos. Bueno, gracias Ignacio. Bueno, buenas tardes con todos. Es un enorme gusto y un placer poder estar compartiendo este espacio con ustedes, porque me parece que estamos dando como un puntapié inicial a un proceso de trabajo que nos lo debíamos, de alguna manera. En algún momento, cuando empezamos a pensar en esta propuesta, una de las cosas que aparecía es cuánto han avanzado los procesos de transformación digital en las organizaciones, qué disrupciones han ido planteando, y de alguna manera, desde el mundo de recursos humanos, no digamos que llegó tarde a la cena, pero casi casi, porque de alguna manera uno podría pensar que los primeros desarrollos se pusieron en modo de producción, en modo de comercialización, en modo de administración, y hubo una segunda oleada en la que aparece el tema de la tecnología aplicada a la gestión de recursos humanos. Lo cierto es que se viene recuperando terreno a pasos agigantados, y hay muchísimos desarrollos y muchísimo trabajo en muchas organizaciones para poder sacar provecho de todo lo que la tecnología aporta en materia de gestión de personas. Quizás en el mundo de recursos humanos, el desafío es más grande, porque tenemos que combinar las dos cosas. Tenemos que combinar el aspecto humano, y tenemos que combinar el aspecto tecnológico. Y esto fue lo que, de alguna manera, nos motivó. Mi nombre es Juan Pablo Sanguinetti, yo estoy a cargo de una consultora que se llama Wellcome, y además estoy como fundador del Bench Club en Perú, y tengo algunas otras actividades más. Y cuando UTEC nos invitó a participar de este proyecto, me dio mucho gusto, me dio mucho honor, y además me dio el gusto de poder convocar para este proceso a colegas de primerísimo nivel, que son los que nos van a estar acompañando a lo largo de todo este recorrido que vamos a hacer a lo largo de algunos futuros encuentros. Sin avanzar demasiado, así podemos entrar directamente en tema, la idea es poder, por un lado, pensar el impacto de la tecnología en la gestión de personas y cómo se equilibran los dos mundos, el mundo soft y el mundo hard, y cómo se retroalimentan, por un lado, cómo se van instalando los procesos de cambio, y sobre todo mucho foco en lo que es la implementación. Una de las cosas que suele pasar es, o una mirada muy techi, muy tecnológica, en el cual hay quienes tienen como un cierto sesgo de suponer que de lo que se trata es de tener la última de las tecnologías y ponen toda su energía y sus presupuestos hacia allí, otros que lo que sienten es que en realidad la tecnología no va a cambiar más que la automatización de algunos procesos, pero el cambio no es tan importante, y en realidad nosotros pensamos que de lo que se trata es de un cambio de mindset, que implica poder pensar y obrar de manera distinta. Por lo tanto, a lo largo de todo el proceso que vamos a encarar, que tiene aquí uno de sus hitos, vamos a ir pensando, vamos a ir encontrando herramientas, y además vamos a ir teniendo ejemplos, porque una de las cosas que nos interesa también es poder invitar a la mesa a quienes están haciendo, a quienes están aprovechando todo esto y pudiendo generar novedades y avances en sus organizaciones con el uso de tecnología. Así que vamos a ir un poco de lo macro a lo micro, de alguna manera vamos a trabajar conceptos y vamos a trabajar casuística. Yo voy a hacer dos prólogos más y después le quiero ir cediendo la palabra al resto de los panelistas. Probablemente, si yo hablo de un mundo buka, o mundo vica, cada vez sea menos novedoso. De hecho, el concepto ya tiene casi 50 años. Y para los que no están tan familiarizados, esto tiene que ver con un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo, que es ambiguo. Es una manera muy elegante, muy sofisticada, para decir, estamos viviendo un desmadre. Y si además uno lo cruza con que este concepto tenía 50 años, pero en el camino se cruza una pandemia, y como si esto fuera poco, una guerra, claramente lo del desmadre está totalmente generalizado. Y en medio de esto, tenemos que gestionar. Entonces, lo que vamos a ir viendo es cómo se puede hacer para poder gestionar las personas en las organizaciones en este contexto. Esto va a funcionar a modo de prólogo, y mi idea es poder ir compartiendo el espacio con cada uno de los compañeros de ruta que tenemos en este proyecto. No están todos, por un lado, con un tema de agenda, y porque por otro lado, si no nos iban a quedar apenas un instante para cada uno de nosotros. Así que probablemente, en algún momento, hagamos alguna otra ronda con aquellos que no han participado de la reunión de hoy, como Sebastián Fulvari, como Paula Morinari, como Liliana Moya, que también van a formar parte del proyecto. Y creo que, según cómo nos habíamos intentado organizar nosotros, creo que la primera palabra se le iba a pasar a Sergio, que de alguna manera va a trabajar en un modelo... Nosotros vamos a trabajar con dos formatos. Por un lado, vamos a tener clases. Clases más habituales, en el sentido de mayor espacio, idas, vueltas, debates y demás. Y vamos a tener además masterclass. Quiere decir, convocamos expertos a uno que nos van a traer qué está pasando en modo de tendencias, qué está pasando con las organizaciones a nivel global y a nivel local. Cuando decimos local, nos referimos un poco a la región. Y Sergio va a estar un poco con eso. Con lo cual, señor Mastro Giovanni, le toca. Te invito a que empecemos a compartir con la gente qué abordaje estás pensando en hacer y cuáles son, si tuvieras que poner los bullets, los tres, cuatro, cinco bullets que hoy, de alguna manera, marcan el mapa. ¿Cuáles serían? En primer lugar, gracias por la invitación. Es un gusto compartir esto con gente tan notable. Estamos hablando de un mundo muy volátil. Empezamos hablando de la complejidad que tiene el mundo post-pandemia, que ya lo consideramos post-pandemia, por más que sigamos todavía algunos encerrados, algunos contagiándonos y algunos yendo y viniendo. Y en el medio, una guerra que hace que la ecuación sea aún todavía más compleja, porque hay muchísima disrupción, problemas en las cadenas de suministros, problemas de falta de combustible, problemas de que se caen todos los activos digitales. En general, una de las grandes preguntas que me hacen es por qué el Bitcoin está tan bajo, por qué las criptos están tan bajos. Y sí, son más volátiles que los mercados tradicionales. Pero no nos olvidemos que Wall Street también está bajo, que NASCA también está bajo, que todos los verticales fueron directamente sacudidos por todo lo que está pasando. Y que, si bien el 2022 es uno de los años tan complejos, polémicamente también, comparable con el 2020, porque, en cierta forma, estamos teniendo el mismo tipo de disrupciones, por más que no tengamos los sacudones sanitarios que teníamos en el 2020. Pero sí podemos convenir que estamos teniendo muchísima disrupción y la mala noticia es que eso no va a cambiar. El futuro va a ser con el mismo eclecticismo, con la misma velocidad del cambio. Es por eso que tenemos que tener sistemas y modelos, no solo predictivos, sino también la capacidad de poder capturar, ingestar, procesar, almacenar y consumir la data. Y además comunicarla, poder tener que desarrollar esto que llamamos storytelling, aprender a amigarnos, aprender a hablar, aprender a escribir y aprender a comunicarnos con data. Esto se da, en este momento, por la conjunción de tres factores, o tres variables, o tres pilares, que algunos de ellos ya existían de antes, que son, en primer lugar, lo que conocemos como los algoritmos, se habla mucho del algoritmo de Facebook, el algoritmo de Instagram, los algoritmos existen desde hace décadas o desde hace siglos, cuando hablamos de inteligencia artificial, por cierto, mi pasado y mi presente tienen mucho que ver con data science, yo tengo un background en analytics, trabajé en data science por muchos años, enseño esto y además los últimos siete años estoy bien especializado especializado en inteligencia artificial y tecnologías emergentes, enseño y como académico y como practitioner, blockchain, AI, analytics y demás. Entonces, el primer componente son los algoritmos que existieron siempre, cuando hablamos de inteligencia artificial hablamos de regresión, hablamos de algoritmos que tienen por lo menos 200 años, la regresión lineal viene del 1800 y pico y viene del álgebra, del álgebra lineal. El segundo componente es el hardware, que estamos teniendo capacidad de procesamiento cada vez más rápido, poder computacional cada vez más rápido, hay una persona que se llamó un ingeniero de Intel, que se llamó Moore, que creó la famosa ley de Moore, que dice que cada dos años se duplica la capacidad de un chip de silicio para albergar transistores, por ende se duplica la capacidad computacional y el poder de procesar que tiene una computadora cada dos años, o sea, la computación crece en forma lineal, y el tercer componente es la data, que crece en forma exponencial, o sea, necesariamente estamos teniendo un gap entre la data que generamos, que cada dos días se genera la misma cantidad de data que teníamos hasta hace cinco años, lo repito, hasta el 2017 teníamos la misma cantidad que generamos entre ayer y hoy, si nos ponemos a pensar el volumen, la famosa 5B de lo que es big data que vienen, me metí en un problema, no sé si las voy a poder decir de memoria, pero volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor, que toda esta conjunción que genera tanta complejidad de la data que estamos generando, y no tenemos la capacidad física de procesarla y analizarla, por eso tenemos que tener buenos sistemas y plataformas analíticas para entender qué es lo que está pasando allá afuera, porque está la velocidad del cambio, es terriblemente ecléctica, que no nos da tiempo a acomodarnos, y otro gran problema que tenemos es que cuando tenemos la respuesta a la pregunta, la pregunta cambió, entonces necesariamente tenemos que trabajar con lo que conocemos como People Analytics, poder entender qué es lo que piensa, qué es lo que siente nuestra gente sin necesidad de ir a preguntárselo una vez por año con las encuestas de satisfacción que solemos hacer en nuestras empresas, entonces, pequeño resumen, y después bien contento de seguir desarrollándolo más adelante, vamos a hablar de cinco, probablemente cinco pilares que son parte, o los cinco bullets que me pregunta Juan, que son parte del desarrollo o la maduración digital que tiene una empresa, que el primero es proceso, entender bien el proceso y tener la agilidad de cambiarlo, de acomodarnos y de pivotear día a día para poder cambiar y entender cuál es la pregunta que estamos teniendo que hacer y la capacidad de hacerle doble clic y hacer un drill down hasta llegar al átomo. El segundo es, iba a decir la big data, es la small data primero, toda la data que tenemos puertas adentro de nuestra organización organizada en silos, con sistemas que no se hablan entre ellos, el sistema de HR, PeopleSoft, que no se habla con el sistema financiero, que no se habla con el sistema de marketing, que no se habla con el sistema de compras y ventas. Después de eso sí viene la big data, entender qué es lo que pasa afuera, entender toda la data que estamos generando. El tercer componente es analytics, poder entender todas las preguntas y poder conectar los puntos, poder entender qué pasó ayer, qué está pasando hoy y qué es lo que viene. El cuarto componente es automatización, la oportunidad de eliminar el middleman, como decimos en inglés, en español sería el hombre del medio, poder conectar oferta y demanda, como hizo Uber, como hizo Airbnb, como hacen tantas empresas digitales que simplifican la ecuación. Y finalmente, lo que conocemos como inteligencia artificial, que básicamente es una evolución de la estadística. Entonces, de vuelta, con eso dicho, bien contento de desarrollar todas las preguntas que puedan tener. No quiero monopolizar la conversación. Tengo una pregunta, Sergio, y antes de pasarle la pelota a Gaby. En tu experiencia, viniendo del mundo en el que venís, ¿cuán preparados ves a los sectores de recursos humanos para poder gestionar este tsunami de información que se viene? Cuando por ahí, originalmente, toda esa data era más para actividades transaccionales. Y hoy, todo ese big data puede trabajar también en lo que es el mundo no transaccional de la gestión de personas. ¿Cómo los ves vos en los niveles de madurez? Creo que algunas cosas aprendimos de la peor forma. Lo aprendimos los últimos dos o tres años. Sobre todo lo que tiene que ver con cómo podemos mejorar la forma en que nos comunicamos y romper esos hilos. Si bien polémicamente no están todavía rotos, nos falta muchísimo. Pero de vuelta, no es la organización de recursos humanos, es todas las organizaciones. Los hilos no tienen que ver con bases de datos que no se comunican, sino gente que no se comunica. Entonces, poder entender cómo ese mapa de interacciones no se da justamente con relaciones formales. También tenemos que poner todas las relaciones informales, lo que se conoce como ONA, por sus siglos en inglés, que son Organizational Network Analysis, que no viene directamente de encuestas o de analítica que nos dice el dato. Entonces, tenemos que empezar a inferir y empezar a entender cómo podemos mapear todas esas cosas. O sea, respuesta corta, estamos a mitad de camino. Hay empresas que hacen muy buen trabajo, hay empresas que están bien lejos, que están todavía manejando las cosas con papel y lápiz y con Excel. Entonces, hay muchísimas oportunidades. El mercado se mueve muy rápido, sobre todo en industrias como la mía, en industrias tecnológicas. Es muy difícil capturar y retener talento porque, de vuelta, ya no estamos compitiendo con quien está cruzando la calle, la empresa que está al lado o en la misma ciudad, sino que estamos viviendo en un mundo global. Y si bien la pandemia trajo una desglobalización, seguimos con la misma, probablemente, la misma operación. Entonces, hay que cambiar un poco el mindset, hay que apoyarse un poco más en data, y también hay que usarla a nuestro favor, porque está ahí, la data la tenemos, es muchísima la data que generamos. Empecé hablando del volumen, de las cinco Bs, del volumen y la velocidad, que son probablemente las dos Bs que más nos impactan. Generamos data todo el tiempo, seamos conscientes o no. Entonces, es hora y momento de empezar a explotarla. Nos falta bastante, ¿no? Bien. Gaby, me interesa tu punto de vista. Tu mirada es desde un lugar distinto, porque lo tuyo no viene tanto desde la parte analítica y computacional, sino directamente de la gestión de recursos más humanos. Tenés una larga trayectoria, habiendo estado conduciendo áreas de recursos humanos. ¿Cómo estás viendo vos la realidad y el impacto de estas transformaciones digitales? ¿Y cuáles son los dos o tres bullets que vos dirías que son claves para encarar desde tu punto de vista? Gracias, Juan Pablo. Gracias a la UTEC por la invitación y la verdad que nada, es un placer estar acá hablando entre tantos amigos, porque nos conocemos mucho todos de distintos foros. Permitime enmarcar, últimamente estoy trabajando mucho temas de tecnología y trabajo híbrido, y básicamente cómo es el mundo postdigital desde la vista de HR. Sí, efectivamente, dirigí áreas de talento en América durante mucho tiempo, y siempre vi la tecnología como un factor acelerador de cambios y un factor que nos ayudaba a poder hacer una mejor gestión. Ahora, la verdad que ya no se trata solo de verlo, sino que es un factor indispensable para la gestión de talento para cualquier compañía, la más pequeña, la más grande. Siempre cuando pensamos en tecnología, hay que pensar que hay soluciones para todos los tamaños y para todos los bolsillos. Eso es muy importante, muchas veces los colegas se asustan porque, claro, se muestran soluciones corporativas de alto costo, y bueno, eso funciona un poco, casi a veces como una excusa de yo no me puedo meter en esto, y la verdad que no es así. Hay soluciones para todos. Y entender, hoy no se puede gestionar sin tecnología, de hecho esta reunión es facilitada y es habilitada por la tecnología, de golpe, como dijo Sergio, nos vimos metidos en un mundo virtual que muchos no conocían, algunos por ahí por funciones, veníamos haciendo lo antes, pero de golpe esto nos habita, de golpe esto cae en las organizaciones, y de golpe nace algo que hasta hace dos años no hablábamos, que es lo que llama el mundo híbrido. Si entendemos a la pandemia, si entendemos el entorno, como bien vos decías, del mundo buca, vica, como un entorno complejo, como un entorno de los sistemas complejos, cuando los sistemas complejos chocan sus variables, como nos pasó con la pandemia, en donde de golpe tuvimos que, donde se encuentra el mundo digital y el mundo de las cosas, surgen cosas nuevas. Y esto es lo importante, estamos, siempre lo digo en todos los foros que puedo, estamos en un momento realmente único, o sea, es un momento muy difícil para todos, pero es un momento único, estamos en un momento donde se está rompiendo un paradigma, donde se está cayendo un montón de cosas, y están naciendo otras, entonces estamos en la transición, que vivirla es medio feo, porque uno no sabe para dónde va, pero cuando nos damos vuelta, decís, yo viví eso, o sea, le vamos a contar a nuestros nietos qué cosas hemos atravesado, como hoy le contamos a nuestros hijos que mirábamos televisión en blanco y negro, van a decir, bueno, nosotros aprendimos a trabajar en la virtualidad, y acá voy a ir rápido, porque quiero mostrar algunos datos que me parecen interesantes para pensar, que básicamente cuando hablamos de mundo híbrido, y ahora que se está discutiendo mucho, y hace principios de año, que todo en los medios, en las oficinas, en todos lados, se habla del retorno a las oficinas, tenemos que discutir el retorno a las oficinas, y para mí hay un concepto que es fundamental, nunca, nunca se vuelve a un lugar en donde uno nunca estuvo, o sea, lo que tenemos que entender es que a la realidad que nos estamos encontrando, a la presencialidad que nos estamos encontrando, es una presencialidad absolutamente diferente de la de hace dos años atrás, que parece muy poco, pero pasó mucho, y cambió mucho, cambió mucho el entorno, cambió mucho la cabeza de todos nosotros, la pandemia no nos pasó por encima, porque sí, y cuando pensamos el retorno, cuando pensamos la vuelta a la presencialidad, tenemos que, tenemos que dar, reflexionar, y entender que no es el mismo lugar, muchas compañías lo están trabajando como si acá no pasó nada, vuelve todo el mundo a trabajar, el OMS está últimamente mandando Twitter, diciendo que no quiere venir, se vaya, pero en una época donde la guerra del talento está, donde conseguir el talento es tan difícil, bueno, es una apuesta muy riesgosa, hasta para una compañía, como cualquiera de las de LOMAS, que son las compañías, que se supone, de vanguardia, y deseadas por todo el mundo, entonces, miren esta encuesta, nunca estuvo tan dividida la opinión, entre los colaboradores, o las percepciones, entre los colaboradores, y los management, y el management de una compañía, esta es una encuesta, que hizo en Sanyang, es bastante reciente, y es muy interesante, y hasta gráfica, porque se ve, la grieta, en donde la parte más violeta, más oscura, son los empleados, y la parte gris, son los empleadores, y fíjense que, en donde dice, por ejemplo, mi organización me provee, todo lo necesario para flexibilidad, cuando le preguntan a los empleados, dicen, no, no es tanto, más o menos, en cambio los empleadores, dicen, no, no, nosotros les estamos dando todo, para que nuestra gente se sienta bien, otros dicen, por ejemplo, ¿cómo es la productividad? cuando le preguntan a los empleados, a los colaboradores, ¿cómo estás rindiendo? ¿cuál es tu productividad? En el trabajo remoto, todos dicen, muy alta, rindo a full, y cuando le preguntan a los empleadores, dicen, no, están trabajando muy poco, o sea, los números son, muy contundentes, y si esto además, lo cruzamos con las expectativas que tienen dentro de este mundo, los, el management, y los colaboradores, bueno, cada vez se nota, una suerte de grieta, que ahora se usa tanto esta palabra, en varios países, y en la región, esto ya, trasciende a Argentina, pero, lo interesante, cuando discutimos la presencialidad, es que, no todo el mundo, tiene ganas de volver, a los tiempos de antes, y hay un dato, que me gusta, porque lo vi en varios lugares, en varias encuestas diferentes, de hecho, esta es otra encuesta, diferente a la que mostré antes, pero que coinciden, es que, por ejemplo, un tiempo, algo que, que incide, mucho, y, por ejemplo, pongamos Lima, que es una ciudad, con tanto, complicada, de tránsito, como lo son, la mayoría de las capitales de América, el tiempo de viaje, que tiene un empleado, a la oficina, es uno de los factores, más preponderantes, para decidir, el regreso a la oficina, o sea, las ganas, la voluntad, que tiene, un colaborador, de pasarse, dos horas de ida, dos horas de vuelta, para ir a su trabajo, por supuesto, que entendemos, y nosotros, que hablamos mucho, de virtualidad, hay más de un 50%, de posiciones, que han tenido, que seguir trabajando, presencialmente, y eso también, es un factor, de tensión, en la discusión, por la presencialidad, y esta es una encuesta, este es un trabajo, que hemos hecho, en Bench Club, donde comparto contigo, y donde soy, el curador, curador, de los contenidos, y hacemos, investigaciones, Bench Club, para los que sepan, es una red, de profesionales, de recursos humanos, en toda América, y nosotros, lo que hacemos, es aprovechar esa red, para hacer distintas preguntas, para investigar, y para sacar conclusiones, y esta encuesta, puntualmente, está basada en Argentina, tiene un foco en Argentina, pero, yo estoy seguro, que esto, se replica, en muchos lugares, la mayor parte, de las compañías, han hecho poco, desde el punto de vista, de la formación, de la capacitación, para trabajar, en el nuevo mundo, ¿por qué? porque suponen, que no pasa nada, porque suponen, que seguimos trabajando, y ahí es donde, se produce, un gap muy grande, si nosotros, no trabajamos, sobre los equipos directivos, si nosotros, no trabajamos, sobre el management, sobre los cambios, que se están produciendo, y los cambios, en el liderazgo, que hay que tener, bueno, esta grieta, entre los colaboradores, y los empleados, y el management de la compañía, se va a profundizar, eso, se lo firmo, con sangre, eso está clarísimo, y hay, digamos, las compañías, que más han visto esto, y han, introducido, variantes, han, tenido, nuevas prácticas, prácticas, más, ligadas, con la agilidad, con el empleado, en el centro, con entender, la singularidad, de las personas, porque cada vez más, y esto, la pandemia, lo puso en la mesa, cada vez más, nos damos cuenta, que cada colaborador, es un mundo, ¿no? Y cuando, operamos desde ahí, realmente, este, cambia bastante, la película, y cambia bastante, la, el resultado. Entonces, para cerrar, y no sacar más tiempo, lo importante acá, y ya levanto la presentación, la podemos compartir, sin ningún problema después, lo importante acá, es la oportunidad, es el momento, increíble, que tenemos, los que estamos trabajando, en gestión de talento, en recursos humanos, en capital humano, pongamos el nombre que queramos, en personas, en people, la increíble oportunidad, que tenemos, nosotros, para ayudar, a transformar, a la compañía, y para hacer, de la organización, un lugar, que sea deseable, para trabajar, y que esta brecha, que se está produciendo, entre los colaboradores, y el management, pueda unirse, para un propósito, común. Si lo quería, si lo practicaba, no me salía, tan perdón. Cerraste, cerraste redondito, pero sí, yo creo que efectivamente, me gustó ese primer concepto, Gaby, que decías, de que no se puede volver, a un lugar, en el que uno no estuvo, y aún cuando uno vuelve, a la oficina, la oficina es distinta, realmente son muy pocas, las organizaciones, que vuelven al modelo, tradicional, de lunes a viernes, en los horarios estándar, y eso presenta, enormes desafíos, de gestión, que tiene que ver, con la identidad, que tiene que ver, con la cultura, que tiene que ver, con la formación de los equipos, inclusive con el logro, de los objetivos, y donde creo que ahí, hay un punto, en el que nos vamos a tener, que meter, que es, la tecnología como ayuda, la tecnología como obsacu, y esto, juega, juegan las dos patas, ¿sí? Tal cual, definitivamente. En algún momento, Sergio mencionó, hizo hincapié bastante, en tema de, la información, de Big Data, de People Analytics, y demás, y a mí me da enorme gusto, que Maxi esté acompañando, en este proyecto, porque es un experto, en este tema, y porque tiene, la habilidad, de poder compartir, cuáles son los datos, que son relevantes, y además, cómo se combinan, porque una de las cosas, que creo que aparece, como un enorme desafío, y también estaba mencionado, por Sergio, es que data sobra, el problema es, ¿qué data es la relevante, que tengo que tomar, para poder a partir de ahí, hacer algo inteligente, y en función de eso, transformarlo, en herramientas de gestión, y entonces, ahí me interesa, Maxi, ¿qué estás viendo, a partir de esto, que ley de Moore mediante, y con todo esto, que mencionaba Sergio, hoy estamos, con un aluvión, de data existente, a mí me da una sensación, pero en este caso, el experto sos, eres tú, es, que todavía hay una brecha, entre la cantidad, disponible, de data, y su accesibilidad, y el uso, que las organizaciones, están haciendo, para a partir de ahí, tomar decisiones de gestión, ¿cómo lo ves? Bueno, antes que nada, nuevamente, no quiero ser redundante, creo que todos tenemos, este sentimiento, agradecer, a la UTEC, de ser parte del programa, y a todos, los que están formando, parte de la organización, de este evento, por convocarme, realmente muy agradecido, de ser parte, de este panel. A ver, Juan, lo que vos estás planteando, es una realidad, que nos está atravesando, a todas las organizaciones, a mí me toca, me ha tocado, en el último año y medio, aproximadamente, darle capacitaciones, a 20, 25 empresas, todas, deseando, empezar a trabajar, desde recursos, humanos, los datos, y la percepción, y me han tocado, grandes empresas, grandes empresas, y realmente, la percepción, que me lleve, es, tenemos muchísimo, por trabajar, muchísimo, por trabajar, en lo que son datos, gestión de datos, en recursos humanos, hay un gran desafío, dentro de lo que son, las diferentes áreas, de recursos humanos, para poder, en definitiva, poder tomar decisiones, con datos, ¿sí? Porque, a ver, se habla mucho, de People Analytics, se habla mucho, como algo, como si fuese de moda, ¿sí? Y, y la realidad, es que no hay muchas, sin embargo, no hay muchas áreas, en Latinoamérica, de People Analytics, en las organizaciones, siempre hay algún esfuerzo, aislado, de alguien, que le suma, a su rol, alguien, de People, alguien, que trabaja, con los datos, pero no tenemos, en las organizaciones, hoy en día, un área conformada, de People Analytics, y hasta que eso, no se empiece a invertir, las organizaciones, no terminen de invertir, todavía va a costar, el avance, para poder gestionar, este tipo de cuestiones, la verdad es que, las organizaciones, que lo empiezan a hacer, sacan un diferencial, en el mercado, sacan un, hay muchísimas oportunidades, para trabajar, porque como bien, mencionaba Sergio, datos hay por todos lados, ¿sí? Y, y para decir, para serles completamente honestos, dentro de las organizaciones, uno puede pensar, en People Analytics, como, como algo, como las, regresiones que plantea Sergio, como, meter inteligencia artificial, ¿sí? Todas estas cuestiones, son, parte de lo que uno se imagina, en el camino de People Analytics, pero, yo siempre digo, empecemos por las bases, empecemos por, medir, lo que vemos, y lo que olfateamos, y lo que vemos, cuando caminábamos, las organizaciones, y que muchas veces, no lo estamos midiendo, empecemos por esas bases, que realmente, en el recorrido, que yo vengo haciendo, en las organizaciones, no lo veo como un estándar, algo que tal vez, pareciera, como, como, dado, en muchas organizaciones, en la inmensa mayoría, no se está midiendo, no se está simestematizando, tal vez es un reporte, que se hace a final de año, para ver si se cumplió un objetivo, pero no se están tomando decisiones, diariamente, con lo que son los datos, ¿sí? y estoy hablando de cosas básicas, ¿sí? Ir al área de development, o al área de aprendizaje, y decir, bueno, ¿cuáles son tus principales KPIs? Empezar a medir, ¿cuáles son los principales KPIs, de, no sé, del área de engagement, del área, de compensaciones, y empezar a medir, y empezar a cruzar, diferentes variables, para ver qué nos dan la información, entender cuáles son los principales dolores, de una organización, y empezar a atravesar, diferentes procesos, o intervenciones, que hacemos dentro de Recursos Humanos, para ver el impacto, que tienen, medido en datos, ¿sí? Recién, Gabriel hablaba de una oportunidad, que tenemos dentro de Recursos Humanos, yo estoy convencido, que estamos en una gran oportunidad, dentro de lo que es Recursos Humanos, Recursos Humanos, de una forma genérica, ¿no? Quien lo llamará people, personas, talento, capital humano. Estoy convencido, de que, tenemos una oportunidad histórica, desde mi punto de vista, nunca, Recursos Humanos, había estado tan presente, en la cabeza, de los principales directores, como lo está ahora, ¿sí? Creo que estamos, cada vez más, acercándonos al negocio, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar, hemos tenido gestos, ¿sí? ¿Para qué? Para acercarnos al negocio. ¿Por qué? Porque habremos identificado, seguramente, que estamos muy alejados del negocio, es muy posible que, la persona de capacitaciones, ni sepa cómo está ganando, hace un tiempo, tal vez no sepa cómo estaba ganando, plata la organización, o que el de cultura, esté dedicado a otra cosa, y que no entienda del negocio. Así fue como nos acercamos, con Business Partner, nos acercamos al negocio. Así como viene sucediendo, con diferentes iniciativas, y realmente People Analytics, es una iniciativa que busca acercarnos al negocio, que busca poder hacer ese match, entre lo que la organización le interesa, entre lo que realmente le importa a la organización, y lo que nosotros, desde Recursos Humanos, podemos aportar. Y acá hay una clave, poner en valor lo que hacemos. Poner en valor lo que hacemos. Y a esto me refiero con, que si ustedes recorren las áreas, las áreas de Recursos Humanos, probablemente tengan, millones de procesos e iniciativas que realizan. Desde todas las formaciones, los programas ejecutivos, también podemos pensar en encuestas, podemos pensar en, no sé, programas de onboarding, podemos encontrar procesos de performance, set de objetivos, hay montones. Ahora, ¿cómo podemos demostrar al negocio que realmente lo que hacemos, le agrega valor? ¿Cómo hacemos para monetizar las acciones que hacemos? Porque estamos muy acostumbrados a hablar en términos de personas. En términos de, entró una persona, se fue una persona, y tal porcentaje de personas se fue, o tantas personas se capacitaron. Lo cual no está mal. Pero, fíjense el impacto que puede llegar a tener, decir, mira, debido a este programa de formación, las personas que participaron de esta formación, mejoraron la productividad en tanto, y gracias a eso, se generó un impacto de tantos pesos en el negocio. O si quieren, a mí, usualmente, me tocó esta última semana hacer un análisis, en donde puede identificar, algo que parece obvio, tal vez lo sea, pero ponerlo en números es otra cosa. Identifiqué muy claramente, en una organización de 13.500 personas, que aquellas que tenían más horas de capacitación, rotaban más que las personas que, perdón, las personas que tenían menos horas de capacitación, rotaban muchas más que las personas que, tenían más horas de capacitación. Algo que parece obvio, tal vez, pero visto de esta manera, y con la diferencia porcentual, y después si se monetiza cada una de las salidas, y se dice que se vaya una persona, sale tanto, uno empieza a poder establecer un lenguaje, en el cual le está diciendo al negocio, invertamos en capacitación, porque gracias a que invertimos en capacitación, no solamente la gente es más productiva, sino que se va menos gente, y gracias a que se va menos gente, estamos ganando tanta plata, o estamos dejando de perder tanta plata. Ese es un mero ejercicio de unos muchos, que tenemos que hacer dentro de Recursos Humanos. Tenemos que empezar a dejar de hablar, en términos de un lenguaje, que tal vez le es más lejano al negocio, y empezar a acercarnos a ese lenguaje. Así, no solamente vamos a poder, vamos a profesionalizar mucho más nuestra tarea, vamos a ser vistos de otra manera, vamos a conseguir más presupuesto, porque vamos a poder demostrar el impacto de lo que hacemos. Tenemos mucho por trabajar en todo lo que es People Analytics, y realmente, trabajar con People Analytics, no es únicamente hacer tableros, People Analytics no es únicamente trabajar con inteligencia artificial, todo eso es perfecto, y está muy bien, y es parte del juego. Pero People Analytics es impactar en las decisiones de negocio, generar un impacto, a partir del análisis de los datos, generar insights que permitan influenciar en las decisiones que se toman. De eso se trata. Eso tal vez lo podemos hacer con una planilla de Excel, lo podemos hacer con un Power BI, lo podemos hacer con un tablón, con un click, lo podemos hacer con un Orange, con R, con Python, con lo que sea. Pero en definitiva, hay cosas más complejas, hay cosas más sencillas. Pero de lo que se trata People Analytics es generar un impacto en el negocio, acercarnos al negocio, acercarnos al lenguaje que se habla, y con eso es lo que buscamos hacer dentro de People Analytics. Excelente. Yo tengo varias preguntas que me fueron surgiendo escuchándolos, pero acá Aldo aporta una, así que vamos a ir abriendo de a poquito el espacio donde los participantes puedan ir en el chat poniendo sus preguntas o sus consideraciones. Y Aldo ahí pregunta, ¿cuáles son las tendencias en habilidades blandas que están buscando las empresas en los siguientes años? Yo voy a dar mi punto de vista y después abrimos al que quiera sumar. Yo creo que hay como dos o tres que empiezan a ser casi un must, una obligación. Una creo que es la capacidad de gestionar procesos de cambio. Creo que ha pasado, el change management ha dejado de ser un proyecto para pasar a ser una competencia. Porque el cambio venía instalándose y en general los cambios se hacen bastante mal. Con mucho retrabajo, con mucho sobrecosto, con algo que yo personalmente a veces llamo el riesgo del e-book change. El e-book change es cuando la gente cree que la gestión del cambio es como ibuprofeno. Como que le das una pastillita de ibuprofeno y la gente cambia, la organización cambia y es bastante laborioso, es bastante más de orfebrería. Con lo cual creo que una es la gestión del cambio, que va asociada a otra, obviamente, que es la flexibilidad. Y agregaría una, que es más de cosecha propia, porque no me estoy refiriendo a ningún autor, pero que tiene que ver con la curiosidad. Me parece que es un tiempo de curiosos. Curiosos que impliquen saber qué está pasando en otros negocios, en otros mundos, en empresas que no tengan nada que ver con la mía. Y creo que es una competencia que va a ir ganando peso, justamente porque las cosas se interrelacionan cada vez más. Y por qué parte es muy probable tomar algo de un lado y llevarlo a otro lado. Rocío tiene otra pregunta que dice, muy interesante la ponencia, ¿qué analíticas recomendarían para el proceso de onboarding? Ahí no sé quién de ustedes, porque onboarding no es una de mis fuertes, así que no sé quién de ustedes quiere tomar el guante. Dale, Maxi. A ver, hace poco estaba mirando un paper que justamente hablaba de eso, y bueno, nada, lo traigo acá a la mesa. A ver, cosas muy básicas, pero redundante, que no sé si aportarían demasiado valor, podría llegar a ser la participación de las personas por el proceso de onboarding. Pero, más allá de eso, el paper hablaba de cómo podíamos medir el éxito de un proceso de onboarding. Y entonces, hablaba de tres o cuatro maneras. Y por supuesto que cada una de esas maneras dependía, dependería del nivel jerárquico de la persona que ingresa. Pero, por ejemplo, este paper hablaba de como una metodología puntual, cuál era la rotación de las personas que habían pasado por el proceso de onboarding. Suponiendo que parte de la responsabilidad de que las personas se vayan en los tiempos tempranos, tiene que ver con el proceso de onboarding. Alguien me puede decir, bueno, pero también puede ser con el proceso de reclutamiento. Sí, también. Pero estamos históricamente acostumbrados a pensarlo de que tal vez eso lo responsabiliza más al reclutamiento y nos olvidamos de que por ahí el onboarding es una parte clave en por qué las personas se puede ir prontamente. Entonces, puede llegar a ser una forma de medir eso. También puede llegar a ser una forma de medir esto de evaluar la productividad de las personas una vez que entraron a la organización. suponiendo que mientras más rápidamente sean productivas las personas mejor se hizo el onboarding. Esa evaluación se puede hacer habrá que ver la organización y la industria. Pero hay industrias que lo pueden materializar más fácilmente esto de la productividad o no. Pero en principio podemos llegar a suponer que si las personas son productivas rápidamente se hizo bien el onboarding. También hablaba de una encuesta 360 de los pares pero esto yo lo supongo más para rangos jerárquicos más altos. Una encuesta 365 de las personas que rodean a un ingreso para ver cómo lo ven en su ingreso. Y finalmente está el feedback que se puede llegar a pedir que no se hace generalmente no se hace de pedirle feedback a los ingresantes sobre nuestro mismo proceso de onboarding con el fin de identificar falencias y poder mejorar. Eso en cuanto a este paper me pareció interesante pero también le puedo contar alguna experiencia que tenemos dentro de la empresa donde trabajo Softec una empresa de tecnología ahí nosotros tenemos un Solo te pido mucha síntesis porque por suerte están apareciendo más preguntas Buenísimo Breve 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 Tenemos un proceso de onboarding el tradicional normal que puede haber en todas las compañías y después nosotros tenemos un proceso muy especial que lo llamamos Galatea que es como si fuese una bienvenida emocional eso no sucede ni bien entra la persona o una bienvenida cultural o una inducción cultural sucede un par de semanas después de que la persona ingresa y tenemos bien identificado que una vez que las personas pasan por ese proceso los primeros dos meses después de eso de esa situación ya sea que hace seis meses que está en la organización o sea independientemente del momento de la antigüedad que tengan cuando pasan por ese proceso es como si le inyectáramos cultura a la persona y por dos o tres meses la persona no se va tendríamos que ir a hacer ese evento cada vez más con mayor frecuencia pero identificamos que con este onboarding cultural esta inyección de cultura que le hacemos después de los dos o tres meses posteriores la persona no se va después se le va el efecto y entra dentro de la dinámica vamos a compartir un caso en el proceso que es muy interesante que tuve oportunidad de ver en vivo y en directo la semana pasada que fue el caso de Atento donde Atento en este momento hace una búsqueda de medio millón de personas por año en Perú para terminar quedándose con 8000 y ahí vamos a tener a Ignacio Barangot que es el director global de Talent Acquisition que nos va a compartir eso hay un anonymous attendee que dice ¿cuál es la mejor manera de abordar iniciativas en Pintra Analytics en Empresas Medianas? Sergio ¿te animás con esa? y la siguiente la de María del Carmen se la voy a preguntar a Gabi sí le puedo le puedo robar la metáfora del heads up heads down que lo habrán escuchado los que estuvieron el viernes a mi amiga y colega de Nguayú Ana Tavis que tiene que ver justamente con usar la data a nuestro favor ¿no? hay cuando viene el tema de cómo podemos conectarnos mejor cómo podemos modificar la cultura ¿no? que tiene que ver justamente con no queremos ser tiburones ¿no? queremos ser delfines que el delfín sale del agua ve lo que pasa afuera y sigue entrando ¿no? entonces ella hace una ella habla de heads up con el tema refiriéndose a las tareas que tienen que ver con estrategia ¿no? entender qué es lo que está pasando en el mundo no solamente mirarnos el ombligo puertas adentro y trabajar con el small data volviendo a lo que yo decía antes sino que entender cuál es la pregunta ¿no? cuáles son las preguntas que está haciendo el mundo que está haciendo nuestro ecosistema nuestros stakeholders que no solamente el cliente sino el gobierno los reguladores los proveedores los empleados el mercado nuestros empleados entonces ¿cómo podemos levantar un poco la cabeza y usar la data a nuestro favor? ¿no? ese probablemente sea el approach más interesante que de vuelta esto es volviendo a la pregunta anterior es como el dating ¿no? vos querés tener una buena experiencia desde el primer momento ¿no? el onboarding es clave también para eso para que alguien tenga la primera experiencia con la empresa ¿no? es la primera la primera cita es ¿no? después de todo ¿no? si la primera cita falla es la primera impresión es la que vale es difícil remontarlo entonces usar la data a nuestro favor ¿no? People Analytics es justamente lo dice el nombre ¿no? poder entender qué es lo que necesita el empleado sin preguntárselo ¿no? porque cuando se lo preguntaste ya es tarde es como cuando te dejó tu novia o al revés cuando vos ya estás con otra persona y vuelve tu novia y te pregunta ¿por qué me dejaste? ya es tarde ¿no? ya pasó el tren entonces hay que ser proactivos People Analytics se refiere a eso se refiere a entender lo que está pasando ahora no lo que pasó ayer entender lo que viene entender lo que está pasando afuera como el delfín como el heads up que dice Ana sacar la cabeza del agua mirar el mundo lo que está pasando y después sí con el heads down después sí enfocarnos en nuestro trabajo ¿no? pero es básicamente eso ¿sí? excelente tenemos muy poquitos minutos porque la idea después es que ustedes puedan tener un ratito para poder cerrar entonces Gaby te propongo un minuto y medio para la pregunta de María del Carmen y después yo trabajo un minutito y medio más sobre la pregunta que apareció en el chat y vamos cerrando ¿sí? perfecto te diría lo siguiente y lo conecto con la primera pregunta de qué habilidades ¿no? más que conocimientos María del Carmen hoy lo importante es la voluntad de aprender o lo que se llama el online learning o el aprendizaje continuo es la capacidad de la persona para mantenerse siempre actualizada yo creo que eso es una de las claves junto con todo lo que dijo antes Juan Pablo que lo escribo la curiosidad la flexibilidad y también otra que nos queda que tiene que ser la resiliencia ¿no? para poder soportar toda la carga de estrés que implica la incertidumbre y vivir en este tiempo yo no pensaría tanto en un conocimiento en sí hoy te diría por ejemplo bueno es bueno que sepa Power BI es bueno que sepa Excel es bueno que pero siempre hay algo nuevo que aparece entonces lo más importante es estas ganas por aprender el pensamiento crítico que permita cuestionarte que si un aprendizaje que tenés te sirve o no te sirve te dejó de servir básicamente diría que la cosa viene más por ahí excelente si yo me permitiría agregar una sola cosa que es aquel conocimiento que te permite entender el negocio porque si no una de las cosas que termina pasando y me gustó lo que decía Maxi cuando decía bueno Recursos Humanos ocupó un lugar más protagónico y probablemente en la pandemia con respecto a los cuidados de la gente se sentó en lugares que quizás no se sentaba el tema es que no lo bajen y para eso hay que aprender a hablar el lenguaje del negocio y ese es un conocimiento a adquirir y respecto a la pregunta que puso Cristian en el chat respecto a las tecnologías para trabajar en equipo remoto hay tecnologías que permiten trabajar evaluación de equipos en la parte hard y en la parte soft y con algunas nos vamos a meter inclusive la idea es buscar tecnologías que podamos poner a consideración pero si se puede medir se puede medir engagement se puede venir bienestar se puede medir cumplimiento de objetivos alineación por supuesto con data subjetiva porque no es la data objetiva de cuántas toneladas o cuántos soles o cuántos días pero si hay herramientas que permiten medir la productividad de los empleados la productividad de los equipos y creo que la pregunta quizás no sería tanto un o es meramente para observar sino que se puede medir la productividad y también observar los procesos de integración que los equipos van teniendo porque en definitiva correlaciona quiero decir cuando uno mide la parte soft engagement alineación liderazgo teaming y ese tipo de cosas no lo hace por una cuestión cool o por una cuestión solamente amable o amorosa de una u otra manera eso tiene que pegar en el negocio y por eso me gustó el dato que planteaba Maxi hay que poder monetizarlo o poder mostrarle al negocio que lo que nosotros hacemos de una u otra manera impacta creo que estamos en horario y Ignacio me habías dicho que nos tomemos unos minutitos como para poder cerrar y poder compartir con los participantes algunas de las características salientes de cómo es la propuesta creo que hemos barrido todo lo que estaba puesto en el chat por supuesto quedan montones de preguntas algunas se me habían ocurrido a mí y quedarán para un próximo encuentro pero entiendo Ignacio que estamos en horario así que te paso un poco la palabra para que podamos empezar a cerrar la reunión si en realidad vamos a darle pase a Karen Milka Karen es asesora asesora educativa de UTEC ella nos va a hablar un poco del programa de recursos menos 4.0 Karen vamos contigo mientras tanto voy a compartir mi pantalla me confirman si se ve todo bien gracias Ignacio gracias a los expositores buenas noches con todos algo breve porque sé que ya estamos con el tiempo comentarles que todo lo que han conversado todo lo que han expuesto nuestros expositores es parte de un programa llamado recursos humanos 4.0 el cual está iniciando el primero de septiembre hasta el 27 de octubre las clases van a ser los martes y jueves de 7 a 10 de la noche y seguimos dictando online en vivo es decir por Zoom en total son 7 semanas de clases son 60 horas las cuales se dividen en clases síncronas es decir las clases por Zoom el material asíncrono algunas semanas ustedes van a tener que revisar un material previo a entrar a la clase las asesorías que van a tener acerca de su trabajo final y la exposición de ese trabajo final de ese proyecto final por el chat les van a enviar el brochure del programa para que puedan revisar el temario para que puedan conocer un poco más de nuestros expositores y cualquier consulta que tengan pueden comunicarse conmigo Karen Birka o con Marisabel Mamani a la mano derecha de la pantalla están nuestros datos cabe mencionar que el precio del programa es de 6.700 soles sin embargo para ustedes los asistentes a esta clase maestra tenemos un descuento especial les vamos a hacer llegar el correo los vamos a contactar por teléfono para explicarles un poco más el pago puede ser el contado o lo pueden dividir en cuotas sin intereses financiamiento directo con UTEC y me olvidé de comentarles que por medio del chat también les va a llegar unos links si ustedes le dan click se comunican en este momento al whatsapp de Marisabel o el mío para ayudarlos con sus consultas desde ahora muchas gracias excelente muchas gracias Karen ahora si te deseo la palabra Juan Pablo bueno solamente resta creo que agradecerles nuevamente por un lado a UTEC por esta oportunidad que nos dan a los participantes por habernos acompañado en esta charla y por supuesto compartir un poco el entusiasmo que tenemos con la posibilidad de desarrollar este programa que como habrán visto tiene múltiples facetas y entramos por muchas puertas incluso por eso hablamos también de casos en los que nos vamos a meter habrán visto que muchos de nosotros tenemos una forma de hablar que no es peruana muchos somos argentinos aunque yo soy medio peruano a esta altura del partido con mi carnet de extranjería hace nueve años que estoy por allí con lo cual es casi casi pero si la idea es que cuando nos metamos en los casos vamos a tener casos de la realidad peruana practicada geografía tiene sus propias particularidades desde lo legal desde lo cultural desde las distintas idiosincrasias y la verdad que estamos muy entusiasmados con poder llevar esto adelante y poder acompañar el proceso de desarrollo de la comunidad de recursos humanos así que reiterándoles mi agradecimiento y que por supuesto quedamos a disposición no hemos hecho algo a propósito que es una larga exposición de nuestros currículums porque nos parecía que era más interesante ponernos en modo conversación debate despliegue de conceptos obviamente todos nuestros currículums están en linkedin con lo cual si alguno de ustedes tiene interés en decir ok quienes son bueno los brochures van a estar van a estar los links y van a poder conocer un poquito más de nuestros antecedentes profesionales por lo demás y siendo increíblemente puntual y Gabriel que me conoce sabe que es todo un mérito haber terminado puntualmente en mi caso este bueno muchísimas gracias por por todo y quedaremos hasta la próxima reunión excelente muchas gracias Juan Pablo muchas gracias Gabriel muchas gracias Saludos excelente charla a todos los invitados también les comentamos que les vamos a enviar la charla mañana a sus correos en el correo con los que se registraron y bueno que tengan todos muy buenas noches y esperamos verlos en el programa nos estamos viendo